Esperamos que esta noche duerman felices sabiendo que no hay límites ni edad para cumplir nuestros sueños y metas. Todos podemos ser ejemplos, hagamos juntos una mejor sociedad, seamos todos univisionarios. Y ahora honrando lo nuestro les decimos gracias junto al coro del McFarland Middle School y al gran cantautor... ¡Pedro Capó! 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 Gracias.